Bueno, pues muy buenas tardes, ya estamos al aire, son las cinco de la tarde aquí en Nuevo Laredo y recibimos con mucho gusto a Anita desde Dallas y a Judith desde Tyler, Texas. Muy buenas tardes, ¿Cómo estás, Anita? Muy buenas tardes, Arturo, pues muy bien, gracias a Dios, con un clima excelente. Muy buenas tardes, Judith, bienvenida. Muchas gracias, Anaciri, gracias, Arturo, muy contenta de poder estar con ustedes, es cierto, estamos disfrutando de un clima excelente, delicioso, que nos invita siempre a tomar un delicioso café. Dominicano. Así, por favor, dominicano, sin café dominicano, rico. Muy bien, bueno, pues como siempre, Anita, las dejo en el programa, aquí estoy en un lado para lo que se ofrezca y ponerte los videítos. Gusto en saludarte, Judith, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan, muy buenas tardes, Judith. Qué bueno que estás nuevamente con nosotros, hemos preparado un programa excelente, ¿verdad, Judith? Así es, y muchas gracias, muchas gracias por permitirme estar contigo en tu programa, y la verdad que sí, estamos con toda la mejor actitud para poder iniciar este programa maravilloso. Muy bien, pues vamos a dar inicio porque tenemos cosas muy, muy interesantes que compartir. Todos los días aprendemos algo nuevo. El mejor escenario para poner en práctica lo que hemos aprendido está frente a nosotros en todo momento. He notado que hay muchas personas esforzándose por un propósito espiritual, ser mejores seres humanos. Pero para aquellos de nosotros que ya estamos en un camino espiritual en el cual estamos conectados de alguna manera, orando o haciendo algo por los demás, es más difícil a veces darnos cuenta que necesitamos cambiar, qué es lo que necesitamos cambiar y cómo podemos alcanzar el siguiente nivel. Algunas veces me hago la pregunta, cómo no he llegado donde están, por decir, los grandes maestros, ¿verdad? Siempre me hago esa pregunta. Y cuando comienzo con esa comparación, que también es aprendizaje, ¿verdad? Me siento frustrada en ese momento, siendo que siento que camino hacia atrás cuando debería estar adelante, pero en realidad, ¿quién me dice que debería estar ahí? Yo he llegado a la conclusión cada vez que llego a ese punto en que estoy en el lugar, en el momento y con las personas correctas. Ese es un aspecto en el que se debe trabajar, incluso una vez que nos hemos vuelto espirituales, es no buscar el camino rápido hacia la iluminación. Un camino espiritual nos lleva en la oscuridad para encontrar la luz. Y ese trabajo es constante. Siempre hay mucho por descubrir en nuestras aventuras diarias. La prueba espiritual que debemos enfrentar y superar para crecer podría ser mucho más difícil y complicada. Y se hace presente en todos los momentos de nuestro día. Nadie se convierte en una persona justa de la noche a la mañana. Eso es imposible. Es un trabajo difícil, pero realmente estar en ese constante conocimiento es voltear hacia nosotros mismos, vernos con los ojos de la verdad, reconocernos de cómo actuamos. Y si es muy repetitivo, ¿qué hay que hacer diferente? Damos un consejo a alguien o estamos observando a alguien, un amigo, un vecino, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, y estamos señalando. Pero hay que recordar que cuando nosotros estamos señalando, estamos apuntando con un dedo, hay tres, tres dedos apuntándonos a nosotros. Una de las formas en que podemos acelerar nuestro proceso es buscar las emociones negativas que crean caos en nuestra vida. ¿Y cuál es el castigo para, por decir, los celos, la venganza, la ira? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué obtenemos de estar en esas emociones negativas? Pues obtenemos más de eso para nosotros. Esas emociones son la conciencia de sin importar lo que tengamos, nunca, nunca vamos a estar felices. Son la incapacidad de apreciar lo que tenemos. Cualquier emoción negativa es como un cáncer, nos va corroyendo lentamente. Es una enfermedad. Pero no hay una pastillita o un parchecito que te cure de esas emociones. ¿Qué es lo que se requiere? Pues un cambio interno. Si podemos comprender este concepto y aplicarlo a todos los tipos de emociones negativas que experimentamos, entonces podemos empezar a construir una unidad con el espíritu en nosotros. Con cualquier cosa que queramos en nuestra vida, necesitamos comenzar a un nivel de la semilla correcta. Estamos a tiempo de cambiar acciones internas para determinar aquellas cosas que tenemos que cambiar. Transformar la energía que queremos para poder manifestar en nuestra vida ese cambio. Pero es a través de esta búsqueda que seremos movidos y guiados. No por alguien que nos esté diciendo todo el tiempo lo que deberíamos hacer o tener o ser, sino por la luz que obtenemos a través de las experiencias, las acciones que realizamos para construir el camino hacia la espiritualidad y la de otros. Esa luz nos llevará hacia donde queremos ir. ¿Qué te parece, Juli? ¿Cómo ves estos cambios? Para aquellos altamente sensitivos, con sistemas nerviosos frágiles, el descanso en la naturaleza y en el silencio nos va a ayudar. Es imprescindible. Ahora, no solamente esto está ocurriendo con nosotros, sino también lo vemos con nuestros hijos. Entonces, ¿cómo ayudarlos a enfrentar el miedo y conectarse con la energía del amor? Bueno, pues vamos a ver el siguiente video que les voy a compartir de una niña pequeña y su rutina de todos los días frente al espejo. Por favor, el video, Arturo. Sí, Anita. Gracias. 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 I like my mom, I like my sisters, I like my dad, I like my hair, I like my haircuts, I like my pajamas, I like my stuff, I like my rooms, I like my whole house. My whole house is great, I can do anything good, yeah, 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 I can do anything good, better than anyone, better than anyone. Mami, le gusta su papi, le gusta la escuela, le gusta su cabello, su prima y todo lo demás. Entonces, podemos nosotros tomar como ejemplo esta niña porque la verdad los niños siempre nos van a enseñar algo. El miedo de los niños es de carácter evolutivo. A medida que los niños van cumpliendo años, van pasando por diferentes etapas y van experimentando diferentes miedos infantiles que cambian a medida que se van superando. Dentro de esta evolución, los niños deben ir superando unos miedos para enfrentarse con valentía a las siguientes situaciones. Entonces, el problema de los miedos en los niños aparece cuando estos miedos no evolucionan, que se los vamos guardando, 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 los niños los van guardando y entonces no desaparecen de una etapa a otra del crecimiento, sino que en lugar de dejarlos que evolucionen, se van guardando. Entonces, superar cada miedo es importante. Generalmente, esto es algo que sucede de manera natural, pero a veces no es tan fácil para algunos niños debido a que pueden estar vinculados a experiencias desagradables. Por ejemplo, los padres deben ser los primeros que deben darse cuenta de esta circunstancia y ayudar a sus hijos a superar sus miedos. ¿Cómo podemos ayudar a los niños a superar estos miedos, Judy? ¿Tú qué nos tienes al respecto? Sí, mira, lo que pasa es que, discúlpame, lo que pasa es que por un momento se salió de mi sistema la estación, el estar con ustedes, pero... Ok, mira, acerca, por decir, de los niños, como lo mencionabas tú, acerca de los primeros, los primeros nueve meses, tú hablabas acerca del miedo que ellos manifiestan, ¿verdad? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Ok, perfecto. Que es en referencia, ¿verdad?, cuando los niños empiezan a extrañar a los adultos y que, bueno, se sienten abandonados, ¿verdad? Lo más importante es hablar... Ay, discúlpame, que me saqué un poquito del... con buscar cómo conectarme. Bueno, una de las recomendaciones, ¿verdad?, es, pues, demostrarle al niño primeramente, darle esa seguridad, no menospreciar acerca de que el niño tenga ese miedo, ese temor. Sí, es que generalmente nosotros cuando un niño tiene miedo, le dice, ah, qué miedoso eres, pues, aviéntate, comenzamos a etiquetarlo, comenzamos a hostigarlo con que es un miedoso, y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que el niño, en lugar de evolucionar junto con el miedo, ¿verdad?, con lo que está enfrentando en esa edad, en lugar de evolucionar, pues, son cosas que el niño va aguardando. Entonces, se van quedando, ¿verdad? Sí, así es. Y una de las cosas bien importantes es, pues, transmitirle, ¿verdad?, al niño la confianza y la seguridad acerca de sus miedos, y sobre todo, por decir, si ya son niños más grandecitos, donde ya se pueden expresar, pues, el poder platicar cuáles son sus miedos, ¿verdad?, porque a veces son cosas, tienen miedo a veces a la oscuridad, a las cosas, o a veces, muchas veces a las cosas que incluso uno mismo les inculca a los niños, ¿no? ¿Cuántas veces cuando arrullamos a nuestros bebés, incluso es algo de cultura, acostumbramos a decir, ahí viene el cuco, otros el coco, este, y bueno, es una forma de nosotros mismos estamos ocasionando que ese niño tenga un temor a algo que ni siquiera existe. Y yo creo que es importante el poder brindarle al niño una confianza, seguridad, y algo que, en lo particular, siento que me ha funcionado cuando uno de mis hijos ha tenido miedo, y sobre todo en la noche, cuando él tiene miedo, es el encender la luz, que se le cuenta que no es nada, de ese temor, ¿verdad?, hablando en la cuestión de lo que es el sueño. Pero igual, cualquier otro tipo de manifestación acerca del miedo, por decir, incluso en, como hace un momento mencionabas, cuando el bebé tiene, cuando el bebé manifiesta un tipo de temor, de miedo, sobre todo cuando el niño ya empieza a reconocer a sus padres, o a las personas que están compartiendo con él a menudo, diariamente, entonces siente, tú lo ves incluso cuando ven a otros, a otras personas que probablemente pueden ser familiar, o personas que regularmente visitan la casa, pero ellos manifiestan con llanto, con temor, porque no conocen a la persona. Y lo más importante aquí es, pues, aunque el bebé tenga nueve meses, es hablar, demostrarle la seguridad, no demostrarle al niño inseguridad, porque hay que recordar que a esa edad, los niños perciben mucho lo que el padre o madre, en este caso, quien está más cercano al bebé, le demuestras esa inseguridad, entonces, es hablarle, él lo va a, poco a poco lo va a ir entendiendo, el bebé que él no debe tener ese miedo, que tú no te vas a separar de él, ese miedo a la separación que un bebé puede tener. Sí, fíjate que ese miedo a la separación generalmente, sé donde se localiza más, donde más se focaliza es en la madre, cuando los llevamos a la escuela, el primer día de escuela, es un miedo tremendo de los niños, el quedarse ahí, o cuando los papás se divorcian, o sea, el miedo de la separación, el niño sufre mucho de estar separado de las personas a las que afectivamente está unido, y sobre todo, pues, de su madre, ¿verdad? Así es. Y mira que algo que, bueno, mira, voy a hacer referencia a esto porque yo creo que estoy precisamente en una etapa, viviendo una etapa similar en la cuestión de que el niño tengo que llevarlo poco a poco. Él no está en una escuela, pero hay momentos en que él tiene que compartir con otros niños, y a él le da mucho miedo, a él le da mucho temor no observarme. Incluso cuando vamos a la iglesia, hay un espacio para que los niños puedan compartir, es como parecido a una estancia, y él siempre tiene ese miedo porque él les comparte demasiado conmigo. Y una de las cosas que he implementado, y ojalá a quienes nos estén escuchando, si están pasando por una situación similar, a mí me está funcionando que cuando estamos en casa, yo le doy el tiempo para que él comparta solo, juegue un momento, y me pongo, me escondo por ahí en un lugarcito, y que me vuelva a ver. Entonces, poco a poco él está haciendo la relación de que ahí estoy, pero que en ocasiones él no me puede ver, pero que no tenga ese temor, de que no tenga esa inseguridad. Es muy común cuando los niños están muy apegados a cualquiera de las dos figuras, ya sea mamá o papá, incluso hay niños que son muy apegados a sus hermanitos, y que igual puede ser mamá y papá y están llorando, pero llega el hermanito o hermanita, ellos están muy tranquilos. O en el caso de los abuelitos, también en muchas familias los abuelos forman parte importante en el niño, porque a veces se quedan con ellos, los cuidan. Entonces, cuando ellos comparten o los llevan a una estancia, o los llevan, como en este caso, como te comentaba, en un momento social para compartir, les da mucho, mucho temor. Y esto no hay nada más que hablar con el niño, ¿verdad? De acuerdo a su edad, bajarte a su nivel, con mucha naturalidad, y pues ayudarle, ¿verdad? A superar ese miedo, a hablarle abiertamente, de que puede estar, que va a estar jugando, que en tanto tiempo vas a ir por él, y siempre hay que utilizar en los niños un lenguaje muy claro y muy sencillo, de manera que él pueda entenderlo y que sepa que no se le está mintiendo ni se le está disfrazando la realidad. Porque en ocasiones, cuando nosotros transmitimos, a veces cuando no damos el mensaje correcto al niño, que incluso cuando ya pueden hablar, los niños que se pueden comunicar, niños de 4, 9, 9, 3 años, es siempre preguntarle si entendió lo que tú ya te vas a decir. Porque de esa manera, él también se va a sentir con esa tranquilidad. También a lo que yo me he dado cuenta, que los niños tienen mucho miedo a los cambios. Los tenemos acostumbrados a ciertos hábitos, rutinas, y esas rutinas les aportan a los niños seguridad. Entonces, cuando nosotros hacemos un cambio, o sea, que ya sea el cambio de casa, el cambio de colegio, de país, de amigos, pues eso realmente puede convertirse en una pesadilla para el niño. Entonces, muchas veces para evitar que esos cambios produzcan miedo en el niño, pues hay que hablarles con la verdad, como tú lo dijiste. O sea, hay que ser claros y decirles la verdad, lo que va a ocurrir. De esa manera, pues el niño puede prepararse psicológicamente para esa nueva situación. Y pues es importante hablarle del nuevo cambio con optimismo y esperanza hacia, pues, que vamos a tener una situación mucho mejor, que va a tener oportunidad de conocer más amigos, de crear un ambiente completamente diferente. Entonces, para evitar que los cambios produzcan miedo en el niño, hay que anticiparse y contarle qué va a ocurrir. De esta manera, pues el niño se va a preparar psicológicamente para la nueva situación. Y del miedo a la oscuridad, Judit, que nos hablabas del miedo a la oscuridad, que es otro de los miedos de los niños, ¿cómo haces tú para, digamos, para hablarle a tus hijos respecto a eso? Sí, mira, realmente, yo creo que la mayoría de los niños, si no es que todos, porque incluso cuando yo era niña, que sí fui niña, viví, ¿verdad?, experiencias así, donde realmente nunca fueron positivas. Para mí mis experiencias de cuando yo dormía en mi cuarto, o que dormíamos en la recámara, mis hermanos y todo, siempre eran unas experiencias muy negativas, sobre todo, como... Incluso a veces yo veía cosas, veía una mecedora, pero esa mecedora siempre a las noches yo le veía cara de un elefante, o veía animales que se cruzaban por la pared, veía arañas, y siempre estaba con un temor constante, de verdad que yo siento que muchos de los niños siguen, o sea, sufren, ¿verdad?, de su experiencia, un poco negativa. Y bueno, en mi caso, yo siento que un consejo que les puedo dar es que si ustedes saben que para el niño es un poco difícil poder dormir en las noches, en la oscuridad, incluso conozco padres que les dejan el televisor encendido, y bueno, realmente en esto yo no se los aconsejo, puesto que el niño necesita tener un descanso total, y el estar escuchando durante toda la noche el televisor, así sea bajito, recordemos que siempre nuestro subconsciente está grabando toda la información, que está incluso no necesariamente lo que no escuchamos, sino incluso si está encendida la televisión, aunque esté bajita, pero decimos, no, es que nomás para que se vea la luz, obviamente el cerebro lo ve, no está describiendo, no está describiendo, no está describiendo. Yo considero que una de las mejores cosas que podemos hacer es pues poner una pequeñita luz, ya ves que venden en los supermercados o cualquier tienda de su, donde mejor le convenga, venden unas lucecitas muy pequeñitas, incluso que parece como si fuera un piloto luminoso, que eso le pudiera ayudar al niño que lo pongan en su presión, para que no se sienta que está totalmente oscuro, ¿verdad? Y puesto que dentro de los, lo que se ha hecho los estudios acerca de esto, ¿verdad? Se dice que uno de cada tres niños pues tiene a la oscuridad, y claro que muchas de esas cosas también tienen mucho que ver cuando nosotros no tenemos el cuidado, permitimos que los niños vean programas no aptos para ellos, porque esto es muy dado a veces en las familias, no revisamos, no nos damos cuenta del material, incluso en la televisión, la luz se está transmitiendo, entonces nosotros también a veces influimos mucho para que los niños no tengan un descanso tranquilo, y nos permitimos que vean cuáles son los programas, eso les afecta, realmente les afecta bastante, entonces aparte de eso, de siempre estar al pendiente de lo que los niños van a observar, y ver para que no tengan ese temor en las noches, está lo de la lamparita, que podría ser una alternativa para que se sienta con mayor tranquilidad, y bueno, y evitar precisamente, pues lo que este miedo a la oscuridad casi siempre surge, como te decía, a base de una mala explicación de cuentos de monstruos, o con personas imaginarias, y pues eso hacemos también que los niños tengan un temor, un temor, incluso mal, como dices, decimos mal infundado, porque les decimos, o les contamos cosas que son imaginarias, o como a veces te digo, cuando arrollamos a un bebé, o a un niño, cuántas veces no crecimos, que nos arrollaran con la atención, duérmete niño, duérmete ya, porque viene el cúculo, te va a comer, y te genera, o sea, imagínate, imagínate como muchos de nosotros crecemos con ese tipo de cansecciones, entonces, y por esto, verdad, nuevamente hago hincapié, de que tenemos como formadas padres, tenemos la responsabilidad, de seleccionar siempre las películas, programas infantiles adecuados, y también escogerles sus lecturas apropiadas, para que cuando ellos vengan a la noche, verdad, no tengan ningún tipo de temor. Sí, porque generalmente, el miedo a la oscuridad, y lo que es el miedo a los llenos, y las tormentas, los tenemos relacionados los padres, con la ficción, con el fantasma, con el coco, con el muerto, con todas las cosas que en algún momento el niño desconoce, porque ni siquiera sabe quién es el coco, solamente a través de lo que nosotros le transmitimos, es como ellos van comenzando a tener miedo, a tener miedo, pero el día, hablarles con la verdad, yo creo que eso es lo importante, el día es como la noche, verdad, la noche es el momento de que nosotros vamos a descansar, y de una manera natural también, pues, darles la información de lo que es un trueno, verdad, un relámpago, y yo recuerdo que mi papá, porque yo le tenía mucho miedo a los truenos y a los relámpagos, pero mi papá, una manera como nos hablaba con la verdad, y nos decía, mira, ve el rayo y ahora cuenta, verdad, o cuenta, y en fin, nosotros nos pasábamos, en lugar de asustarnos, pues, no se nos hacía divertido, porque era una forma de entender lo que la naturaleza estaba haciendo, entonces yo creo que el hablarle con la verdad a los niños acerca de lo que está sucediendo, también les ayudamos a que vayan superando y evolucionando con esos miedos, quitarlos, verdad, o sea, aceptar lo que es la naturaleza, porque hay otro miedo, Judito, otro miedo que nosotros le infundimos a nuestros hijos, porque nosotros somos quienes le infundimos el miedo a los niños, por decir, el miedo a los animales, la vida en las ciudades, pues, se hace cada vez menos frecuente con los animales, pero yo recuerdo que cuando me fui a vivir a Nuevo Laredo, estuve yo en una casa donde había alacranes, y olvídate, ese pavor que yo le tenía a los alacranes, pues, se lo transmitía a mis hijos, entonces, pues, cuando uno tiene desconocimiento de no querer enfrentar el miedo, pues, eso se convierte en pánico, y ese mismo pánico, en lugar de ayudar a los niños a que lo enfrenten, pues, también nos estamos nosotros invitando a que los evadan, y eso no es lo correcto, o sea, ellos tienen que, pues, más que nada mantener la calma, salir de ese estado de estrés, primero aprenderlo nosotros como adultos, a salir de esos estados de estrés, para nosotros poder hablar con los niños de una manera, pues, más tranquila, y evitar nosotros transmitirle ese miedo a nuestros hijos. Sí, mira, y aparte de eso, ¿verdad?, aparte de eso que hablas, rápidamente te comento, yo tuve una experiencia muy similar a lo que estás comentando, puesto que aquí al frente de mi casa, en una tarde de calor, que se esperaba una gran tormenta, ya ves que para acá, nosotros siempre nos pegan mucho los tornados, y cosas por el estilo, entonces, obviamente, pues, la tierra tiende a calentar demasiado, y, pues, para no hacerte el cuento largo, salió una víbora, bueno, aquí al frente de mi casa, a mí no me gustan las víboras, son animales muy bonitos, pero yo les tengo mucho respeto, entonces, yo vi la víbora frente a, aquí frente a la puerta de mi casa, y, pues, obviamente, el grito fue, yo creo que se escuchó hasta el otro lado de la ciudad, ¿verdad?, pero, a lo que voy a decir, o sea, de que, a mí me da miedo, y muchas ocasiones, como tú lo acabas de mencionar, mis miedos, en este caso, hablando de los animales, se los transmito a las demás personas, mi terror, mi miedo, y fue algo asombroso, porque, con mucho cuidado, vino mi hijo mayor, con un palo, la levantó, y la, y la, la tumbó, ¿verdad?, la hizo, la hizo que se fuera, yo estaba, la verdad, horrorizada, gritando, temblorosa, y él con una tranquilidad, la, la movió, pero, es, es importante, como tú dices, enseñarles, acerca de, de no tener ese, ese temor, pero sí advertirles, acerca del peligro, que pueden correr, si se acercan a un animal, de esta naturaleza, y también, cuando te acercas a un animal desconocido, recuerda que, como en el caso de los, de los perritos, yo aprendí, yo no sabía, pero yo con el tiempo, he aprendido, que antes de yo agarrar un, yo antes, tenía la costumbre, de ver un perro, y lo agarraba de una vez, de la cabeza, o de su cuerpo, y ahora yo permito, primero me vuela, me vuela la mano, me lame la mano, si es que me, le caí bien, entonces ya, puedo, me atrevo a hacerlo, y, y bueno, es una forma, verdad, de poder, con, con mucha, con mucho respeto, verdad, y con mucho cariño, buscar la forma de, de igual, no tener ese, de poder acariciar un animal, pero siempre con esa, esa, tranquilidad, no, de no, de que, porque si no, que no me den miedo, vaya, porque, a mí me da miedo, generalmente, vemos un animal extraño, y no lo corremos con la chancla, y entonces, que le estamos fomentando al niño, pues que tenga miedo, y, 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 que no, que no ame la naturaleza, que le enseñamos a, a ver, a los animales dañinos, que, convertimos el entorno, en el enemigo, y entonces, el niño, pues jamás se va, se va a enfrentar, a, 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 a ese miedo, y aparte de todo, que, así como tú lo, lo comentas, ¿verdad? que con naturalidad, advertir al niño del peligro, que puede correr cuando el animal es desconocido, ¿verdad? o en el caso de un perro que vemos en la calle, que todo mundo, eh, saludamos y no sabemos, realmente nosotros no sabemos cómo van a reaccionar los animales, porque esa es su naturaleza, pero, el, el que nuestro hijo, aprenda a respetar la naturaleza, pues, eh, a que guarde la distancia, ¿verdad? si, si es un animal desconocido, pues eso nos va a, a ayudar a que también tengan respeto por la naturaleza, no a destruirla, ¿verdad? o sea, este, yo digo que eso, eso puede ayudarlos mucho. Otro de los miedos a la escuela, Juli, esos, esos, los niños, eh, es muy común, ¿verdad? que los niños más pequeños, la ansiedad, eh, anticipada de, de los momentos previos a, a cuando van a entrar al colegio, y en los niños mayores que aparecen como el miedo al fracaso escolar y al castigo, ¿verdad? o sea, los hemos enseñado, como hablábamos de la educación prohibida en algún momento, que nosotros hemos enseñado a, a, o sea, de acuerdo a como nosotros nos enseñaron, porque esa es la manera como nosotros aprendimos, entonces el sistema siempre se ha basado así, entonces nosotros pues también transmitimos a nuestros hijos esos temores al fracaso, al castigo, al miedo, ante las actividades que deben realizarse en público, como leer o exponer el trabajo, que, que pues, eh, muchas veces muchos niños dicen, no, no, hombre, total, yo lo supero, pero hay otros niños que, que les pones tú una mala calificación o algo, llega el papá, le da sus nalgadas o, o lo insulta o lo reprime, entonces el niño pues va a comenzar a tener miedo, en lugar de disfrutar realmente la escuela, pues va a tener mucho miedo, eh, a, a enfrentar, a enfrentar esta situación, ¿verdad? de estar en la escuela y disfrutar realmente lo que es la, la temporada de, de, de colegio, por decir, incluso, ¿qué, qué, qué se puede hacer aquí, ¿qué es lo que tú haces por decir, cuando, eh, ¿cómo fomentas el, 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 el que tus hijos permanezcan en la escuela sin ese temor? Ok, mira, lo más importante aquí es ayudarles a construir una sólida autoestima, platicar mucho con ellos, eh, brindarles mucha seguridad en sí mismos, para mí, eh, siento que es lo más recomendable que podemos hacer los padres, evitar que siempre, y sobre todo ayudarles, ayudarles a que, a que ellos encuentren, sus, respuestas, a esos temores que ellos tienen, pero, brindándoles esa, esa seguridad en ellos mismos, porque si no, ellos después, empiezan a recurrir, para que tú les, les des la solución a todo, y de esta manera, nosotros como padres, les estamos impidiendo a que ellos desarrollen su autonomía, y su independencia, entonces, y recuerda, Anasiri, que, algo, que lo hemos hablado incluso en otras ocasiones, todos estos miedos, es, obviamente, es algo a lo desconocido, es algo desconocido, y nosotros como adultos, que ya hemos recorrido tantas fases de la vida, aún seguimos teniendo temores a lo desconocido, obviamente, verdad, tenemos que enseñarle, a nuestros hijos, cómo enfrentarlos, que es parte del desarrollo, de todo, de todo niño, verdad, de todo joven, cuando está en la escuela, porque incluso, hay jovencitos, o jovencitas, que hasta, cuando cada vez que van a ir a la escuela, todos los días, les duele el estómago, a otros les duele la cabeza, a otros les da por, les duele el oído, hasta, he visto casos de niños, que, que tienen, que vomitan en la mañana, pero esto no es, no es más que la señal, al miedo, de llegar a la escuela, y algo que es importante, y alerta, padres de familia, cuando un niño, presenta, este tipo de, de situaciones, siempre investigue, no se quede solamente, con decir, no es que está, nervioso, es que está, es que no quiere ir a la escuela, independientemente, de fomentarles, la autoestima, y de ayudarlos, a que tengan seguridad, en sí mismos, es importante, también, investigar, por nuestra cuenta, qué es lo que pasa, en la escuela, porque, en muchas ocasiones, no nada más, una cuestión de, un problema de ellos, sino muchas veces, como tú lo decías, es, a veces, otros niños, o otras circunstancias, lo que los hacen, a ellos, demostrar, con acciones, o actitudes, algún malestar, alguna situación, pero, claro que, siempre es importante, lo vuelvo a repetir, demostrarles, el darles, el hacerlos sentir, seguridad, en ellos mismos, y algo que, es cierto, y algo que me, viene a la mente, también, es, los miedos, que es muy parecido, a la oscuridad, pero son los miedos, nocturnos, ¿verdad?, que son muy parecidos, o muy relacionados, con los miedos, como hablábamos, hace un momento, acerca de la oscuridad, acerca de la soledad, acerca de la separación, los sueños, y pesadillas, cuando este problema, reside, en la dificultad del niño, para dormirse, solo conviene, encontrar la causa real, de su miedo, para desmontarlo, poco, a poco, resta importancia, a los miedos, y temores, de tu hijo, ¿verdad?, en ocasiones, conviene, desdramatizar, para desmontar, el miedo del niño, sin olvidar, ¿verdad?, que, que los miedos, que él puede presentar, pues, son normales, y que forman parte, de su desarrollo, siempre es importante, pues, que se den cuenta, que eso, no existe, o sea, que son temores, que, hay muchos niños, que tienen temor, como yo te lo decía, yo lo viví, en la infancia, a mí me daba mucho miedo, yo veía que había, arañas en la pared, en, 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 miedos nocturnos, yo veía imágenes, una silla, y yo le veía, cara de, de monstruo, cara de animal, y todo eso, y yo corría, a la recámara de mi mamá, y le tocaba la puerta, y yo lo que hacía, era que, me encendría la luz, y me decía, mira, no es nada, es la sábana, te estás imaginando cosas, y quitaba la sábana, quitaba la almohada, cualquier cosa que, de manera que ella iba, demostrándome que realmente, no existía nada, solamente era ese miedo, que me daba, un miedo nocturno, verdad. Sí, el, el, otra de las cosas que, que los niños tienen mucho miedo, es, es el, el hacerse daño, porque, el niño, desde que está pequeño, va, va a estirar la mano, o se va a subir una silla, y en lugar de nosotros, estar al pendiente, impulsarlo, a que lo haga, no, no, bájate de ahí, porque te vas a pegar, no, 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 tienes que hacerlo de esta manera, no, no te subas aquí, no agarres eso, yo también pienso que, los niños, los niños, de acuerdo a, 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 como van creciendo, pues, se les tiene que hablar, de decir, que, 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 que cosas son peligrosas, y que no, pero el que intenten, el que intenten hacer las cosas, de subirse a una silla, a una mesa, pues, nosotros estar al pendiente, para poderlos observar, y ellos van aprendiendo, yo me acuerdo que, a mi hijo, el mayor, le gustaba mucho, quererse subir a la cama, entonces, se le enseñó al niño, a subirse, y a bajarse de la cama, entonces, él ya subía, y bajaba de la cama, lo mismo al otro, verdad, o sea, enseñarles, a, a, a estar al pendiente, de cómo, de cómo impulsarlos, para que, empiecen a perder el miedo, van en la bicicleta, y se caen, y entonces, ese miedo al dolor, a veces, ya no los deja subir, a la bicicleta, o, o dejan de hacer las cosas, de jugar fútbol, o, o algo, practicar algún otro deporte, de contacto, por miedo a que los golpeen, y pues, ellos deben de saber, conocer, el, el tipo de ejercicio, o lo que están ellos haciendo, para saber, cuáles son los riesgos, y, pues, ya cuando, ocurre, bueno, de esta manera, ¿verdad? O sea, cómo lo solucionaste, o cómo lo vas a solucionar, o, no, no sobreproteger al niño, decir, ay no, mi hijito, vente, mira, que no lo vuelvas a hacer, y no, simplemente, pues, órale, anímate, ¿no? Anímate a hacer tu deporte, lo que te gusta, y, que se vaya el niño, enfrentando, poco a poco, a esas situaciones, que le provocan temor, eh, subrayar, pues, los comportamientos, valerosos, que obtienen ellos, de, 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 de los, o sea, esos resultados que obtienen de las aventuras que viven todos los días, pero es importante, es importante, yo creo que alentarlos en, en, en eso, ¿no? y algo que, la verdad, es, es difícil, que es un miedo que los niños tienen, y que todos tenemos, es el miedo a la muerte, ¿verdad? ¿Cómo ves, Juli? fíjate que, es interesante, es interesante, este tema, el miedo a la muerte, porque, precisamente, hace algunos años, eh, platicando, con mi esposo, yo tengo, yo creo que sí, desde niña, con la mentalidad, que la muerte, es dolor, es tristeza, es una fobia, es una fobia, es una fobia, entonces, eh, yo siento que esto es, es, nosotros como padres, tenemos esa gran responsabilidad, de, enseñarle a nuestros hijos, lo, lo que es, lo que es, este, desencadenar, ¿verdad? lo que es el miedo a la muerte, o sea, que eso no, no tiene por qué, es un miedo, porque no se, como que, les, nos inculcan, como si no supiéramos, que es lo que nos espera, en la otra vida, como si fuera algo malo, algo negativo, y, incluso, yo lo comentaba con él, porque, la diferencia de culturas, a ellos, a ellos, en su país, les enseñan, que la muerte, es, un paso, a la vida, que no es, que ahí se acabó, sino que eso, que solamente, la vida, es un, un paso, es un, es un camino, que tienen que vivir, para poder llegar, a otro lugar, pero no, si uno lo ven, como algo que termina, como una fobia, como un dolor, incluso, ellos hacen fiesta, pero hacen fiesta, fiesta, o sea, no, no lloran, no, no hay lágrimas, es fiesta, entonces, al igual, ¿verdad? al menos, yo crecí con esa situación, de, de una fobia, de un dolor, de angustia, de tristeza, de temor, de, o sea, básicamente, pues, yo lo podría decir, que con cuestiones muy negativas, o sea, de muy dolorosas, de, de que la pérdida de un ser querido, olvídate, o sea, es algo terrible, más sin embargo, como la, la muestra, ¿verdad?, de lo que tú mencionas, como, como nosotros, como padres, los niños nos imitan, y aprenden a base de la imitación, como eso es, lo que, lo que, lo que nosotros les enseñamos, ¿verdad?, es lo que nosotros les estamos enseñando, entonces, ¿cómo es la diferencia de culturas?, ¿cómo ellos aprenden?, de que, la muerte es de regocijo, la muerte es para estar contento, la muerte es para cantar, para bailar, para recordar lo bello, lo bonito, que tuvo la oportunidad de vivir, y muy diferente, en estos tiempos, más que en otros, perdón, ¿mande? Sí, sí, te escuchaba, bueno, en estos tiempos, más que en otros, vemos manifestarse, a seres superiores, en pequeños niños, niños que hablan, con aplomo, y seguridad, propios, de una persona mayor, y que tienen gustos, y preferencias, que no concuerdan, con su edad, esto puede manifestarse, ante el asombro, de todos, que ven, cómo cambia, en unos días, los juegos, y preguntas del niño, o tal vez, pase desapercibido, para los padres, que pueden, notar, en su hijo, más callado, e introvertido, estos niños, pueden rehusarse, a comer carne, y mirar, a mirar la televisión, se suelen, aburrir en la escuela, y pueden mostrarse, desconforme, por la vida común, que llevan, los adultos, que los acompañan, esto no debe, preocupar a los padres, sino que deben, estar muy agradecidos, este proceso, puede darse, también en adultos, luego de un accidente, una enfermedad, o una crisis psicológica, y en este caso, la personalidad, de este ser, se nota extraña, pero no sabe bien, qué es lo que le sucede, nota, que sabe contestar, inmediatamente, diferentes preguntas, sin que haya elaborado, la respuesta, a nivel mental, y con el tiempo, se da cuenta, que una sabiduría, antes desconocida, se manifiesta, a través de él, cambia sus costumbres, a veces se aleja, de amistades, y familiares, que no coincide, con la nueva vida, que emerge en él, prefiere la soledad, y la naturaleza, deja de adherir, a las pautas establecidas, por esta sociedad, bueno, y pues el día de hoy, terminamos, con lo que es, el tema, del miedo, en los niños, esperamos, que pues el público, que nos escucha, las personas, que nos escuchan, hayan quedado, a gusto, y que pues, hayan desvanecido, algunas dudas, nazcan en ellos, la curiosidad, de investigar más, sobre el tema, para apoyar a nuestros hijos, y pues, vamos a pasar, al siguiente tema, ya con el, con nuestro video, de esta serie, de videos, que hemos estado pasando, que nos, hemos estado, Judit y yo, vueltas locas, pero muy, muy felices, investigando, poniéndonos a estudiar más, para poder entender, lo, pues estas relaciones, que existen, verdad, ahorita, vamos a ver, el siguiente, el siguiente, capítulo, de los Anunnakis, y la reconquista, de la tierra, como ves, Judit, interesante, un tema, de verdad, que no se despeguen, escuchen lo que viene, ok, adelante, Arturo, por favor, los Anunnakis, que decretan los destinos, se sentaron a intercambiar opiniones, con respecto a la tierra, crearon, las cuatro regiones, cuando las aguas, descendieron, y las capas de lodo, se segaron, las tierras de Sumer, fueron repobladas de nuevo, por los grandes dioses Anunnakis, solo en las tierras altas, era posible, la siembra de cereales, y hortalizas, de modo que, según los estudios de Sitchin, la agricultura, emergió súbitamente, después del diluvio universal, en el llamado, monte de los cedros, en Balbek, Líbano, según los textos, Anu, envió las semillas, desde el cielo, a su hijo Enlil, Enlil, transportó la cebada, y la sembró en la montaña, transportó, aquello que vegeta, ante las infinitas posibilidades, que les permitía, esta segunda reconquista, de la tierra, pudiendo partir, desde cero, los hermanos rivales, Enlil, y Enki, dividieron la tierra, en cuatro regiones, pero no solo, para gobernarlos, ellos mismos, sino sus respectivos, descendientes, un sorteo extraordinario, arrojó el siguiente resultado, Enlil, y sus hijos, heredarían Asia, y Europa, Enki, y su clan, gobernarían, África, El hijo predilecto, de Enlil, fue Ninurta, su más admirado guerrero, y legítimo heredero, era el máximo gobernante, de la ciudad de Nipod, Ninurta, heredó las tierras, de Elam, Persia, y Asiria, fue uno de los dioses, que más esfuerzos invirtió, para reconstruir, los daños, que había causado, el diluvio, Ninurta, fue quien junto a su padre, introdujo la agricultura, expandiendo las primeras semillas, del tubérculo, los cereales, el trigo, las uvas, etc. y proporcionó, la primera herramienta, para trabajar la tierra, el arado, pero fue Enki, quien viendo al hombre, sufrir en los campos, quiso facilitar, sus arados, introduciendo, a los primeros animales, de carga, según los textos, Enki, creó a las criaturas vivientes, más grandes, y los toros, reemplazaron, a las personas, como tiradores del arado, debido a que el diluvio, había causado serios daños, en los ríos Tigris, y Eufrates, fue Ninurta, quien construyó represas, en las montañas, cavando nuevos canales, para los ríos, y haciendo drenar, el exceso de aguas, tales fueron, los esfuerzos de Ninurta, por reparar los daños, y reconstruir al nuevo mundo, que los expertos, encontraron un texto, llamado, las hazañas y proezas, de Ninurta, en donde se describe, como el afamado dios, fruto de su exceso, de movilidad, estrelló su aeronave, contra las montañas, un pequeño accidente, del que salió ileso, durante miles de años, Ninurta, fue venerado, por la humanidad, como el dios, que nos había enseñado, a labrar la tierra, Otro hijo de Enlil, fue Nannar, o también llamado, en Acadio, el dios luna Sin, era representado, como un anciano, con cuernos y barba, su símbolo, era una luna creciente, era el dios lunar masculino, Nannar, fue un dios benévolo, que heredó Sumer, y todas las tierras, que se extendían, hacia el oeste, hasta el Mediterráneo, Nannar, se encargó, de redificar, las ciudades, antediluvianas, que habían sido arrasadas, por las aguas, las reconstruyó, desde sus mismos cimientos, creando a su vez, otros nuevos asentamientos, Nannar, tuvo dos gemelos, Inanna y Utu, que tuvieron, una gran repercusión, en la llamada, guerra de los dioses, que pronto se desataría, entre los Anunnaki, Inanna, o en Acadio, Ishtar, era la diosa del amor, y la guerra, aunque tenía, siete templos de veneración, en Sumeria, el mayor de todos, era en la ciudad de Uruk, Inanna, era una diosa guerrera, conocida por sus insuperables, habilidades de lucha, su ferocidad, y crueldad, en el campo de batalla, la convirtieron, en una diosa temida, por hombres y dioses, prácticamente invencible, su sed de conquista, la llevó a protagonizar, cruentas guerras, contra el clan de Enki, el hijo más pequeño, de Enlil, fue, Ischkur, también llamado, Adat, en Acadio, se le representaba, subido a un toro, y portando rayos, en sus manos, de forma muy parecida, al dios griego, Zeus, Ischkur, heredó las tierras del noroeste, el Asia menor, y las islas del Mediterráneo, de ahí, su realeza, se extendió con el tiempo, hasta Grecia, Siendo Enki, soberano de África, repartió el dominio, de sus áreas, entre sus hijos, su hijo primogénito, y heredero legítimo, fue Marduk, que significa, hijo del monte puro, pero a su vez, Marduk es también, el nombre babilónico, de Nibiru, que Enki le puso, en honor a su planeta, de origen, Marduk se había convertido, en el hijo favorito de Enki, ya que había aprendido, con maestría, todos sus conocimientos, científicos y astronómicos, además, era un guerrero implacable, pero carecía, de la nobleza de su padre, y era incapaz, de contener la ira, y la sed de conquista, sin embargo, esa actitud, no impidió, que Enki, tuviera una relación, de estrecha armonía, y amistad con su hijo, Enki le cedió, todos sus poderes políticos, científicos y morales, y confió plenamente, en sus capacidades de liderazgo, hasta el punto, de que gracias, a sus heroicas hazañas, se convirtió, en dios de Babilonia, Marduk, adquirió cada vez más poder, llegando con el tiempo, a eclipsar incluso, al mismísimo Enlil, cuando Babilonia, se convirtió, en la capital de Mesopotamia, Marduk, rebasó todos los límites, del poder, y fue nombrado, dios supremo de Babilonia, y de las cuatro regiones, de la tierra, según las interpretaciones, de Sitchin, Marduk heredó, las tierras del valle del Nilo, y podría muy bien ser, que Marduk y Ra, el dios solar de Egipto, fuesen la misma entidad, así como Enki, sería el dios egipcio, el padre de Ra, según Sitchin, Enki, o Ta, fundó y levantó Egipto, alrededor del año, 21.000 antes de Cristo, y lo gobernó, durante 9.000 años, después, cedió el trono de Egipto, a su hijo Marduk, el Ra egipcio, pero Marduk, reinó solamente, mil años, ya que abruptamente, dejó Egipto, alrededor del año, 11.000 antes de Cristo, y lo hizo, que a Marduk, le interesaba gobernar, al mundo entero, desde las tierras de Sumeria, así fue, como cedió el reino de Egipto, a sus hijos, otro hijo de Enki, fue Nergal, conocido como el dios del desierto, y el fuego, y por algunas religiones, especialmente la judía, es considerado, un demonio del inframundo, Enki, otorgó a Nergal, la zona meridional de África, el siguiente hijo de Enki, fue, Jibbil, Jibbil, dios del fuego, que aprendió las artes, de la metalurgia, y era conocido, como un dios sabio, cuya mente impenetrable, era la más amplia, de todos los dioses, Jibbil, gobernó el norte, de la zona meridional, y asumió, el control, de las minas africanas, Otro hijo de Enki, fue, Dumuzi, era conocido, como el pastor, o dios de la fertilidad, Dumuzi, estuvo casado, con la diosa, Inanna, y fue, el quinto rey, de la dinastía, de Batibira, Dumuzi, heredó, la meseta, de pastos, del sudán, la cuarta, y última región, que faltaba, para repartirse, entre los Anunnaki, fue la ciudad, de Tilmun, emplazada, en la península, del Sinaí, un punto clave, en el establecimiento, Anunnaki, y eje central, de todas sus misiones, terrestres, Tilmun, significa, tierra de los misiles, era un gran puerto, espacial, de donde partían, sus naves, algunos expertos, describen a Tilmun, como una puerta estelar, o una escalera al cielo, aunque también es definida, como la zona sagrada, o la morada de los dioses, por lo que se deduce, que albergaba, una tecnología espacial, capaz de transportar, a los dioses, hacia otros mundos, o a su propio planeta, de origen, Nibiru, todos los humanos, que fueron escogidos, para ascender, hacia la morada de los dioses, pasaron por Tilmun, en relatos bíblicos, y sumerios, se describe, el ascenso a los cielos, de Enoch, en Merudanki, Adapa, o hasta de, Ziusudra, en todos ellos, se describe, un proceso parecido, y es que, dos seres divinos, les acompañaron, hacia el viaje estelar, por ejemplo, Adapa, fue recibido, ante la puerta de Anu, por dos jóvenes dioses, Dumuzi, y Jizida, los que acompañaron, a Merudanki, fueron los dioses, Shamas, y Ishkur, en el caso de Enoch, fueron dos arcángeles, cuando estos humanos elegidos, cruzan la llamada puerta de Anu, simbolizada por el disco solar, que representa a Nibiru, luego son regresados a la tierra, pero estos humanos, llegan ascendidos, iluminados por una instrucción celestial, convertidos, no sólo en científicos, sino en sumos sacerdotes, y en progenitores, de un largo linaje sacerdotal, que sus hijos, se encargarán de instaurar, en la tierra, de estos sacerdotes, elegidos por los dioses, descendería toda una generación, de faraones, monarcas y reyes, que gobernarían, diferentes regiones del planeta, y una ley inamovible, estaba sujeta a su linaje, sólo podían proquear, con los de su misma línea de sangre, según los textos, la simiente sacerdotal, no puede ser profanada, también sabemos, que esos humanos elegidos, y convertidos en sacerdotes, y faraones, eran en realidad, híbridos, de los dioses Anunnaki, por lo tanto, eso explicaría, la prohibición, de mezclarse, con seres humanos comunes, entonces, cabe preguntarse, qué clase de genética, contenía la sangre, de estos elegidos, por qué los dioses, crearon estos linajes, de sangre híbrida, para que gobernaran, los pueblos de la tierra, el autor británico, David Icke, asegura, que detrás de este linaje, de híbridos, se oculta un poder, en la sombra, que gobierna nuestro mundo, a través de sociedades secretas, que se remontan, a la antigua Babilonia, según él, estos híbridos, pasaron a ser faraones, en Egipto, y de ahí, emigraron hacia Europa, creando la actual realeza, estos monarcas, según David Icke, poseen, una genética reptiliana, que les permite, cambiar de forma, los llama, los reptilianos metamórficos, y dice, que adoptan forma humana, para pasar desapercibidos, ante nuestros ojos, si David Icke, tiene razón, serían estos linajes, procedentes de los Anunnaki, utilizados como un sistema de control, a través de una línea sanguínea, que sirva a sus intereses de dominación, y volviendo al punto del relato, los Anunnaki, estaban ansiosos, por conseguir, el dominio de Tilmon, pero para evitar conflictos de intereses, y hacer un reparto justo, optaron por adjudicarle la ciudad, a la medio hermana de Enlil Ienki, la diosa Ninjursak, debido a que ella no participaba, de las rivalidades de ambos hermanos, su actitud neutral, de no posicionarse a favor de uno, u otro, y de su amplio sentido de justicia, hizo que todos los Anunnaki, aprobaran casi por unanimidad, el cederle el control absoluto de Tilmon, las tierras de Tilmon, albergaban minas, de las que los faraones egipcios, extraían piedras preciosas, turquesas, lapislázubí, malaquita, cobre, etc. Así como depósitos de agua subterránea, bajo la superficie rocosa. La diosa egipcia Hathor, era conocida como Señora del Sinaí, y gobernaba aquellas minas de Tilmon. Hathor, era representada con cuernos de vaca, y la llamaban por el sobrenombre, de la vaca. Según Sitchin, podemos establecer analogías, entre la diosa Hathor, y la propia Ninjursak. Si bien al principio, cuando llegaron a la tierra, Ninjursak fue una bella joven, nombrada médico en jefe de los Anunnaki, que gobernaba el centro médico Shuru Pak, ahora había envejecido, y debido a su sobrepeso, la llamaban la vaca. Y la simbolizaban con cuernos de vaca, igual que la diosa egipcia. De manera, que Sitchin postulaba que Ninjursak y Hathor, eran la misma diosa. El diluvio universal, tuvo consecuencias importantes, sobre el ciclo de longevidad del ser humano. Ignoramos las razones, pero es indudable, de que el proceso de envejecimiento, se aceleró notablemente, a partir del diluvio. En este gráfico, podemos comprobar, el linaje de descendientes, de los hijos de Noé, y la notable disminución, de sus años de vida. ¿A qué se debió este proceso degenerativo? La pérdida de longevidad, motivó en muchos seres humanos comunes, la búsqueda de la inmortalidad. El secreto de la vida eterna, que sólo los dioses Anunnaki, custodiaban. Ahí está, Anita. Muchas gracias. Pues qué interesante, cada vez se pone esto más interesante. Viendo, escuchando acerca de la puerta estelar, la escalera al cielo, yo me encontré en Génesis 28, 10, 22. Dice Jacob, ¿verdad? Dice que vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y que tocaba el cielo con la otra punta y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Aquí nosotros vemos cómo después del diluvio se llegaron otra vez a la reconquista de la tierra y pues comenzaron ya a poblarla y pues se descubrió la agricultura y se descubrió también la ganadería. Entonces, ¿cómo ves, Judit? ¿Qué es lo que te encontraste tú en la Biblia? Sí, mira, efectivamente, bueno, leía lo mismo que tú acabas ahorita de mencionar, ¿verdad? acerca de la similitud de lo que se habla en lo que acabamos de escuchar ahorita, ¿verdad? Y acerca de lo que viene en la Biblia, ¿verdad? Realmente es un tema que pues sí, nos hace en cierta manera pues buscar investigar más a fondo acerca de esto, porque acerca de lo que le pasó a Job, ¿verdad? Cómo qué es lo que él había soñado, qué era lo que realmente el mensaje que Dios le estaba dando a Jacob en su sueño, ¿verdad? Y dice que incluso más abajo en Génesis 28, perdón, en Génesis 28 en el capítulo 16 dice que Jacob despertó de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y él como que tenía ese ese temor, ¿verdad? tenía ese miedo sobre la puerta que una puerta del cielo, ¿verdad? porque justamente fue lo que él había visto dice que en su sueño pero que él lo vio o sea, él vio como él tenía miedo como hablábamos algo desconocido no sabía de esto y dice cuán terrible es este lugar dice el capítulo 17 dice no es otra cosa que casa de Dios y puerta y pues ahí vemos, ¿verdad? cómo es la similitud en lo que se hablaba en el vamos a escuchar ahorita y sobre lo que habla incluso en el capítulo 2 dice he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ello así es pues esto está cada vez más interesante pero pues vemos que la primera triada de dioses cede las regiones entre entre sus hijos a su vez algunos humanos híbridos se convierten en sacerdotes y monarcas como puente entre los dioses y hombres nace la agricultura y la ganadería los grandes anunnakis decretan deciden crear regiones civilizadas para proporcionar en ellas conocimientos a la humanidad fundar ciudades de hombre crear en ellas recintos sagrados como moradas para los anunnakis establecer las realezas en la tierra al igual que en Nibiru dar cetro y corona a un hombre escogido transmitir a través de él la palabra de los anunnakis al pueblo hacer cumplir el trabajo y la destreza establecer en los recintos sagrados un sacerdocio para servir y dar culto a los anunnakis como señores nobles entonces crean las cuatro regiones pues este tema está muy muy interesante pero los vamos a dejar picados la próxima semana tenemos preparado un capítulo bueno el capítulo que sigue de de los anunnakis y tenemos todo 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 el tiempo para bueno ojalá que nos alcance el tiempo para ver las semejanzas entre las culturas antiguas hemos encontrado a base de esta investigación muchas semejanzas en las culturas no solamente en la egipcia y babilónica y sumeria y todas aquellas sino también en las de américa en los aztecas en los mayas en los hopis todas esas similitudes en el perú verdad yo estaba observando como la similitud que hay en el perú verdad al igual que que en lo que es en la parte de américa verdad si todo eso les tenemos preparado para la próxima semana como ves arturo así es que no se lo pierdan arturo no te lo pierdas ya los ya los dejas casi casi como novela en viernes bien picados así estoy yo también que bueno excelentísimo el tema de verdad que está muy muy interesante muy entretenido así es de que que bueno que le han dado seguimiento y aquí estamos bien picados para la próxima claro que sí arturo pues muchísimas gracias y no se pierdan el próximo la próxima semana el programa de semejanzas entre las culturas antiguas es muy interesante todo este mundo de descubrimiento y si tienen curiosidad pues empiecen a acabar les aseguro que van a seguir vamos a hacer unos hoyos pues muchas gracias judith y pues nos vemos la próxima semana todos los que nos acompañaron ahora dios los bendice y muchas gracias por estar con nosotros y hacer posible este programa arturo muchísimas gracias por este apoyo te queremos te quiero mucho y nos vemos la próxima semana gracias anita igualmente te vemos la próxima semana judith muchas gracias por acompañarnos te vemos también la próxima semana muchísimas gracias a ustedes y nos estaremos viendo la próxima semana bendiciones para los dos gracias igualmente bye 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 ¡Gracias!